¡Vamos a luchar, hijueputa! ¡Vamos a estar cubriéndolo! ¡Vamos a estar cubriéndolo! ¡Estamos luchando, hijueputa! ¡No sabe o qué! ¡Vamos a estar cerca! ¡Vamos a estar cerca! ¡Vamos a estar cerca! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira vos! ¡Vamos! ¡Viva Maritón! ¡Viva! ¡Oh! 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 ¡Etenoles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Cuido la vida a mí y a los terceros ! ¡Quido mi vida a los terceros! ¡No! ¡Cuido mi vida a los terceros! ¡La cuido! ¡La cuido! La cuido. ¿Y ustedes qué? Los perros carreros ni de puta, es lo que pagan ustedes. Los perros ni de puta. Ay, si ellos son todos los perros. Porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Hay perros ni de puta, es lo que saben ustedes. �벽os ni de puta. Porra, ¿no hay perros ni de puta? Pero no le gusta que lo trajen mal, lamboles perros. Perros, ¡me la falta!